Al grande José Manuel Pinto. José Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. De verdad, físicamente como un toro. Anímicamente mejor como nunca. Debes tener algo que no te va bien, porque da una sensación de que estás en tu prime absoluto, como dicen ahora los jóvenes. ¿Qué es? Bueno, a ver, aquí el único secreto que yo le encontré a la vida, o sea, mejor que siempre, yo siempre me encontré así. Yo lo que soy una persona muy positiva, que me gusta lo que hago y afortunadamente me dedico en cuerpo y alma en todo lo que me gusta hacer. Entonces, yo es que no puedo tenerle pega a nada. O sea, yo soy feliz y me encuentro bien y al final, como tú bien dices, da igual al cabo del tiempo tal. Yo me sigo sintiendo joven, espíritu joven, haciéndome feliz y me estoy dando cuenta que al final es como un espejo, porque yo lo hago como todos los días me motivo. Todos los días sigo manteniendo al niño que siempre he sido y no voy a, hasta que me muera, voy a seguir siendo el niño de siempre. Hacer las mismas tonterías, siempre con respeto. Y yo digo que yo no hago daño a nadie y veo que contagio a la gente y sobre todo me doy cuenta en los mensajes que recibo en las redes sociales diciendo gracias por estos mensajes que da, que yo no lo hago para nadie, lo hago para mí. Pero veo que, bueno, que es un espejo que es muy bonito y que es mejor que esa semillita linda para que todo el mundo tengamos algo por lo que luchar, porque yo creo que en la vida tenemos que cumplir todos nuestros sueños. Totalmente. Y los sueños es esto que acaba de hacer hace nada y que lo ha sacado ahí. Ahí lo llevas. Bueno, 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 bueno. Y esto, y esto está fresquito, fresquito de hace cuatro días que ha salido Pinto Guajina ahí con Venenoso, ¿eh? De hace, de hace nada, nada. Mira, ¿sabes qué ocurre? Que esto tiene una historia, o sea, yo siempre me gusta, siempre soy una persona de equipo. Sí. Donde me gusta, estoy apagando los teléfonos, me están llamando porque hoy es mi cumpleaños, ¿sabías? Y entonces me están, estoy recibiendo millones de felicitaciones. Yo que te quería, te quería, te iba a cantar, yo te iba a cantar ahí el cumpleaños feliz. Ya no me ha dado tiempo porque ya me lo ha dicho, pero ya te lo canto ya ahora ahí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Guajín. Cumpleaños feliz. Gracias, 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 Manuel. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, claro, he tenido que apagar el teléfono porque afortunadamente me están mandando cientos y cientos de mensajes para felicitarme. Bueno, y lo que te decía, pues Venenoso acaba de salir ahora recientemente, está fresquito. Y además de que a mí me gusta siempre ser una persona de trabajar en equipo. Y esto lo he compuesto con varios de los escritores que yo llevo haciendo muchas canciones, que es Juan Maleal, Raúl Cabrera, JML, que yo llevo, no sé si tú sabrás, pero yo hice mi sello discográfico en el 2000. Y entonces yo fiché a un chico que para mí es un crack, que es JML, que es un productor beatmaker espectacular. Y hicimos esta canción porque lo de Venenoso, yo hacía un saludo con mis compañeros, de un saludo cariñoso, yo le hacía el saludo de la cobra. Sí, mítico. Y le hacía el saludo de la cobra. Entonces un día se me ocurrió decir, oye, pues yo quiero hacer una canción con esto. Y esta canción, aunque ya salió hoy, hace cinco años que se escribió. O sea, imagínate que muchas veces cuando haces música no caduca. Cuando haces música con el corazón para divertirte, para pasarlo bien, que esa es mi intención, no caduca. Entonces después de cinco años acaba de salir Venenoso, que lo pueden ver ya en todas las plataformas digitales. Y sobre todo, si queréis ver un videoclip guapo, podéis verlo en YouTube. Claro que sí. Ahora compartiremos ahí en el directo de toda la gente, que lo vamos a compartir y lo tendremos. Yo no, yo no, yo tengo todo perfecto. No, que se corta un poquito la imagen, pero el audio va perfecto. Sí, ¿no? Sí, la imagen se entrecorta un poquito, pero no pasa nada, no pasa nada. El audio está perfecto. Decíamos esto, que al final tú no has parado. Tú no has parado de currar desde que dejas el mundo del fútbol. No has parado de currar y a ti nadie te ha regalado absolutamente nada, José Manuel. Es un buen chiste, ¿eh? Es un buen chiste. Dice, tú no has parado. Bueno, algo, lo que he podido. He parado lo que he podido. Qué cabrón. No, pero has estado currando mucho. Espérate. Vamos a hacer una cosa, José Manuel. Intenta cortar y volver a conectarte. A ver si haciendo como un reset en el enlace se puede ver bien. Porque ahora se está dificultando un poquito. A ver si es posible. Vale. Un momentín. Gracias. Vamos a ver si lo podemos hacer. Sí, 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 porque si no se nos está complicando ahí un poquito. Y vamos a ver si haciendo un reset porque el enlace es... No, no, no es la aplicación, Joans. No es la aplicación que es una cosa nuestra. Es una cosa nuestra. A ver un segundín. Sí, vuelve ahí a conectar. Y podemos charlar porque si no ya se iba complicando. Ahora, ahora yo creo que estamos mejor. A ver. Sí, sí. Ahora de momento perfecto. Ahora de momento perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Genial. ¿Sí? Cuidado. Cuidado, cuidado. Que no lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro si se ha apagado el internet o no se ha apagado el internet, ¿eh? A ver, decías, decías, decías que se está currando mucho, se está currando mucho. Sí, la verdad que lo que digo, no he parado desde... Como buen chiste que ha hecho, no he parado. Y sí que es cierto de que, claro, siempre mis dos motivaciones que he tenido han sido la música y ha sido el deporte. Y en este caso no he parado en ninguno de los sentidos. He estado haciendo, componiendo canciones para Hollywood. He estado siendo parte de la producción de la música de Circo del Sol, de la obra de Leo Messi, compuesto para muchos artistas. Y ahora, pues bueno, me toca el paso de saltar yo como artista. Pero sobre todo, estoy muy, muy enganchado, muy enamorado de cómo estoy dándole salud y diversión a la gente con mi método de entrenamiento, que es Peter Seffitt. Y la verdad que es muy feliz. Oye, Gerard, una cita. Si me da cinco minutos, menos. Me voy para abajo, me conecto vía cable, aunque tenga una peor visual, porque me veo aquí... Mejor, mejor. Sí, sí, mejor, mejor. Sí, 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 hagámoslo así. Pues mira, vamos a una cosa. El tiempo es salir corriendo abajo, que tengo gimnasio y tengo un cable. Dale. A ver si nos vemos mejor. ¿Te parece? Sí, mucho mejor, mucho mejor. Venga, pues vamos a ello. Corriendo. Gracias. Es mejor, es mejor, porque si no, pobre, lo va a sufrir él y lo vamos a sufrir nosotros. Y no nos va a venir de cinco minutos más. Y tendremos la conexión por cable, porque el Wi-Fi a veces sabemos lo que falla y entonces lo vamos a recuperar. Un auténtico mito. Muy buena gente y así lo solucionamos todo y no habrá ningún problema. Mientras, mientras Pinto se mueve para arriba y para abajo, déjame que hoy no me ha dado tiempo ni a repasar prensa. Entonces voy a hacer así un rápido repaso de prensa, Joans, para ver qué nos dicen. A ver. Ahí está. Dice Mundo Deportivo, dice, hoy habla de las cinco alarmas del Barça que sonaron en Hamburgo. El Barça femenino anuncia a Marc Vives. Las cinco noticias de Portes Claves de la mañana, que entre ellas va la declaración de Gerard Pique, evidentemente. Así queda el grupo del Barça. Alivio con Araujo no hay lesión. Zubimendi en el radar de otro gigante europeo, como es el Bayern de Múnich. Ahora también el Bayern quiere a Zubimendi. No será porque Kimmich sale. Ah, cuidado. Diarios por Laporta cierra filas con Xavi. El Barça respira tranquilo tras confirmarse que Araujo es un pequeño susto. España pierda a Mafeo, que jugará con Argentina. Noticia de relevo, que han dicho que va a irse para allá. Cinco millas de choque para que reaccione el Barça. José Laná, la mina es muy especial. Nos comunicaron que no era seleccionable. Diario marca. Evidentemente con la traca de Pique iban a estar tres días. La última Champions en Madrid fue un milagro y nadie la recuerda. Ronaldo destituye de forma fulminante a su amigo Baptista en el Valladolid. Ve este tema, ¿eh? Poca broma. Un futbolista de 16 años queda inconsciente de una brutal agresión en España. Maricón, he sido yo. Andaban. Así están las cosas de lamentables en el mundo del fútbol. Hombre, esto ya ahora sí que es HD, Joan. Esto es auténtico HD. Espérate, que te recoloca aquí un poquito y ya está perfecto. Ahora sí que esto es espectacular. Espectacular, espectacular. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo me recoloco también. Ahora está perfecto. Ahora está perfecto. Mira, me ha dado tiempo de ir corriendo a la calle, pagar el internet, que tenía la deuda. Tenía un mes que no estaba pagado. Entonces yo digo, hostia, yo no puedo quedar tan mal, tío. Digo, porque tengo encima en la puerta al tío del frac diciéndome, paga el internet, paga el internet. Entonces ya la ha pagado y mira, vamos rápido ahora. Te digo una cosa, físicamente como estás, cabrón, ya puedes correr y puedes hacer lo que quieras. Es que es increíble. Yo cuando te veo saltar en la comba, cuando montan estas liadas, tío, digo, me cago la madre que lo parió. Pero usted, tío, ¿qué está haciendo? Voy a llevar a alguien del equipo, lo voy a llevar un día a una clase de estas que haces. No, no, tú tienes que venir. Bueno, Jack, si eso para otro día. Te voy a explicar una cosa. Mira, encima estamos, porque claro, yo hago las clases online. Yo tengo clases para empezar de cero, tengo clases gratuitas además para probarlo. Para la gente que tiene miedo, que como tú dices, uy, yo veo eso como una locura, eso es imposible. Mira, está basado en el salto del niño. Eso significa, mira, te saco una cuerda rápido, estoy en mi casa, mira. Mira, el método tradicional es el del boxeador, que todo mundo salta, bla, 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 pero el método de Petra es el filtro. Voy a ver si ha un poquito yo esto, no muevas, que lo tengo controlado. Se basa en que es como los niños, cuando te enseñaban de pequeño que haga dos saltitos, uno, dos, 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 dos. Pues de ahí se basa todo. Entonces, nosotros empezamos con tres pasos básicos, donde esos pasos básicos se van a desarrollar. Y ahí es cuando empiezas a hacer cosas que ya, cuando tú lo ves, pero claro, son gente que ya lleva nivel uno, nivel dos, porque esto es como el karate. Empiezas con un cinturón, nosotros empezamos con un color de cuerda y va avanzando. Así que te prometo que el día que lo pruebes, primero, vas a encontrar un deporte donde no te imaginabas que quemaba tantas calorías, donde estoy más fino que nunca, estoy más en forma creo que nunca, y que te da mucha alegría y diversión, que hoy en día es muy difícil de bajar al gimnasio. A mí, por ejemplo, yo soy persona de que soy muy trabajador, pero a mí el gimnasio me aburre. El gimnasio lo he hecho en mi vida profesional porque me ayudaba a todos los beneficios que tenía de ganar todo lo que ganabas en potencia, fuerza y demás. Pero a mí, sinceramente, te reconozco que el gimnasio a mí, personalmente, me aburre. Te aburre, sí, sí. ¿Y qué le ocurre? Que mucha gente se apunta un mes al gimnasio y dice, vale, está muy bien, un día, dos días a la semana, se quitan de gimnasio. Y al final no encuentran una motivación. Nosotros hemos encontrado con P3FIT, que es como se llama el método de entrenamiento, P de programa, no es de pinto, P de programa, 13, que está basado en 13 movimientos básicos. Y FIT es un acrónimo de tres palabras en inglés, no es fitness, es FUN, INTENSIVE TRAINING. Y créeme que es divertido, pero créeme más que es intenso. O sea, por eso al final quemas tantas calorías, te diviertes y eso es, y seguimos jugando como niños, que es lo que yo digo que nunca hay que perder. Claro, y vas haciendo como eventos por varias ciudades. Yo vi uno reciente en Barcelona, que estuviste aquí en Barcelona, ¿no? Cerca de la playa me parece que lo vi y montaste allí un espectáculo. Y claro, esto lo vas llevando de forma itineraria. Claro, ¿qué ocurre? Esto lo he convertido en un método de entrenamiento donde hoy por hoy tengo más de 200 instructores en el mundo. Tengo instructores en Barcelona, tengo en Valencia, en Sevilla, o sea, en Asturias, Oviedo, en España tengo controlados por bastantes instructores. Pero es que tengo en Venezuela, tengo en México, tengo en Costa Rica, o sea, tengo instructores de que lo que hacen al final es un método de entrenamiento para que la gente lo entienda un poco mejor. Es como un zumba con cuerdas, ¿vale? Pero nosotros tenemos un progreso donde te vamos enseñando. Yo he hecho alguna clase de zumba y ahí como te intentas coger y si puedes, puedes, si no, no puedes. Aquí vamos con unas reglas donde esas reglas lo que hace es que te enseñen el primer paso, que es el paso madre, el básico, dos saltitos, después el camina. Todo esto, bueno, decirte que se me vino a la cabeza porque quería unir mis dos mundos, el deporte y la música. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando yo saltaba en mi época del fútbol, donde quería mejorar mi rendimiento, mi velocidad, mi agilidad, mi coordinación, mi concentración, hacía la cuerda. Pero claro, hacía el método tradicional, donde el método tradicional es para unos pocos. Pero me di cuenta, viendo a mi niño de cinco años, que nosotros nacemos con una manera de saltar diferente. Es lo que hacen los niños. Tú dale una cuerda a un niño y te hace de inmediato este saltito que te hace. Pero ya de genética te hace esto. Pam, pam. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, sí. Después, ¿qué está basado en nuestro método? Un ciclo de cuerda, dos movimientos. Claro, todo el mundo dice, wow, ¿cómo se te fue la cabeza ahí? Digo, pues mira, me había llevado años tratando de desarrollar el método y hasta que no vi a mi niño de cinco años, digo, ¿por qué perdemos ser como niños? Hay cosas que no tendríamos que perder nunca. Y esta, para mí, es una de ellas. Entonces, a partir de ahí, lo progresamos, lo desarrollamos y hacemos todo esto. ¿Qué son los eventos que tú has visto? Bueno, pues ahora hay como un cierto pique porque hemos hecho un récord mundial de personas saltando las cuerdas al ritmo de la música. Lo hicimos en el puerto de Santa María. Grande. Después, Bob entró, gracias a Lolo Domínguez, uno de nuestros instructores en Badajoz, digo, wow, yo quiero batir el récord en Badajoz. Digo, ¿cuál está? Muy bien. Bueno, fuimos a Badajoz, se batió el récord allí de personas. Pero no es necesario saber saltar porque, además, hacemos una masterclass para empezar de cero, desde con cuerdas, sin cuerdas. Entonces, hemos hecho el récord mundial y lo que tú estás viendo es como vamos a una ciudad, pues aprovechamos. Ya que estamos, por ejemplo, en Badajoz, vamos a saltar. El otro día estuve, hace un poquito, como tres semanas, creo, aproximadamente, en Barcelona, en Samboy, haciendo una masterclass para todas las personas, nivel básico, cero. Ya están proponiendo para batir el récord. ¿Quieren batir el récord ahí? Mundial. ¿Qué hice ese día? Pues me fui a la calle. Con mis instructores me fui a la calle. Y a liarla. Y a liarla. Porque, al final, yo dije, qué bonito es que uno hace lo que le gusta, sin hacer daño a nadie. La gente lo ve, se lo goza, se aplaude. Yo decía, porque lo típico es cuando tú te vas a ciertos sitios que acabas la función y pasas la gorra, ¿no? Porque mucha gente se gana la vida. Afortunadamente, con eso se gana la vida. Pero nosotros decíamos, no, 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 no. Claro, se iban, ¿no? Como con el compromiso. Vámonos que nos van a pedir dinero a Huario. Sí, sí, sí. Y nosotros vamos a disfrutarlo y a hacer disfrutar a la gente. Y que si la gente se anima, que lo pruebe. El que lo prueba no regresa. Eso te lo aseguro. ¿Sabes qué estoy pensando, José Manuel? Que ahora, con el loco de Piqué y en este lío de la Kings, te tenemos que traer a montar un show el día de las finales en el San Jordi. Que uno de los shows... Tienes que hablar con Piqué, tío. Tú imagínate. Tú imagínate. Piqué es muy especial. ¿Por qué? Pues yo lo conozco hace mucho tiempo. Y yo lo conozco de sobra. Me ha estado llamando para la Kingsley. Le digo, no me llames para la Kingsley. Llámame para otra cosa. Claro. Y le ofrecí otra cosa. Digo, no me llames para la Kingsley. Llámame para otra cosa. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que me encantaría. Pero eso sí, se lo proponéis a él y a él le apetece. Se lo diré. Yo lo conozco demasiado y el Piqué es muy especial. Vamos a dejarlo ahí. El Piqué es muy especial. Pues yo se lo diré. Yo se lo diré. Le diré. Oye, por favor, mete ahí un espectáculo en la previa y que Guajín nos traiga aquí a no sé cuánta gente y metes el récord de salto de comba. ¿Cuánto está el récord ahora mismo? Es muy fácil de debatir. 173. Ah, pero hay que saltar todo el mundo. Los 173. Hay 173 el récord que está hoy por hoy en Badajoz. ¿Vale? Ahora mismo se está intentando, me están proponiendo a hacer el próximo récord con 500 personas. ¿Vale? Por eso digo que es muy bonito. Es una competencia sana. ¿Vale? Porque yo siempre digo que el P3S no competimos. Solamente vamos a divertirnos, a desconectar, a hacer deporte de una manera diferente. De que yo entiendo que hay gente que sí le puede gustar las pesas. Otro le puede gustar el crossfit. Y a otra gente que no encuentra esa manera de motivarse y seguir entrenando. Y que en verdad, que tu cuerpo hay que seguir cuidándolo. Eso es muy importante. Mira, hay una persona en el chat, José Manuel, que nos dice. Yo soy invidente, me gustaría que le preguntaras a Pinto si una persona como yo puede practicar esto del salto de comba. Por supuesto, por supuesto. Es más, he visto con muchísima más dificultad ver deportes de invidente al fútbol. Por ejemplo, que he visto jugar a fútbol sala, tal, tal, que es mucho más difícil. Y esto no es un deporte difícil, ¿sabes? Es mantener, digamos, un salto muy básico. Y a partir de ese paso básico se van desarrollando y progresando a otros pasos. Y con cuatro pasos simplemente puedes hacer canciones que haces tus propias coreos. Entonces, en este caso, lo que estás haciendo es entrenar. O sea, toda la música, porque esto siempre me ha ayudado a mí, toda la música tiene unas reglas, igual que P3S Fit. Es casi toda la música, perdón, voy a hacer un hincapié, casi toda la música comercial, ¿no? La música que escuchamos, pues funciona en un 4x4. ¿Qué significa esto? Claro, que en verdad, por ejemplo, el flamenco, yo soy andaluz y, bueno, no controlo el flamenco. Tengo un Grammy como uno de los ingenieros de flamenco de mi amatory, pero no controlo el flamenco. Pero te puedo decir que pueden ir, no es en 4x4, en 3x4, en 3x8, en diferentes. Pero la música que normalmente escuchamos, o el 90% que escuchamos, va en un 4x4. Si tú empiezas a hacer pasos de salto que siempre está en múltiplo de 4, 4x8, 16x32, estás haciendo un entrenamiento donde sientes que estás bailando y no necesitas más nada. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado porque al final con la tontería, no, no, es que me estoy calentando. Si Gerard no quiere, yo monto un evento aquí en Barcelona, montamos, buscamos un sitio en Barcelona, te vienes para aquí arriba y batimos el récord. Meto aquí, ahora debemos estar ahí, no sé en la gente que estamos, a ver, voy a mirar cuánta gente. Mirad, tenemos 4.500 personas viendo el directo, solo que nos venga una cuarta parte que tenemos. Batimos el récord, tío, pero rápido. Récord mundial, pero ver, récord mundial. Y lo vamos a hacer sobre todo disfrutando. Cuidado, eh. Ya, yo te apunto a ti, eh, y ya te digo que si quieres, ahí lo probamos y montamos un eventito ahí para que la gente sobre todo que lo pruebe y disfrute. Lo damos en directo, además, para que todo el mundo lo vea en directo el show, para que la gente aprenda, porque habrá gente que da yo, y oye, y rápido, eh. Mirad, yo siempre lo digo, todos los récords que estamos haciendo es para que la gente vaya sin conocimiento. Diré solamente una pauta, fíjate qué curioso es esto, que siempre lo digo, antes de comenzar a hacer el récord o a explicar la masterclass, que la masterclass es para personas que no saben saltar, no saben saltar. Y te puedo asegurar que esto me pasa el 90% y es aquella persona que sabe saltar al método tradicional, tiene para que, ¿cómo se llama?, desaprender, le cuesta más a aquella persona... Ah, cuidado, 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 pues esto es interesante, porque yo que con esto soy más malo que el de esto, a lo mejor tengo un poco más de ventaja que el que ya sabe saltar, que después para pasarse al método este bailando y estas cosas no lo tiene tan controlado. Cuidado. Ahora, eso me ha gustado, eso me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Ya te lo digo yo, aquella persona que no ha saltado nunca, nunca tiene más facilidad que aquella persona que está acostumbrada a saltar al método tradicional, porque le cuesta, porque tiene que, es más difícil desaprender que empezar, es como decía mi querido ídolo Bruce Lee, vacía el vaso, vacía el vaso antes de llenarlo, vacíalo. Y cuesta mucho vaciar el vaso para llenarlo nuevamente de nuevos conceptos. Bueno, bueno, pues no descartamos, no descartamos, buscaremos, buscaremos ahí alguna fecha de cara al 2024 y arrancamos, arrancamos ahí cositas, arrancamos ahí cositas y montamos, montamos algo importante. Bien, 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 me gusta. Genial, genial. Sí, sí. ¿Qué te puedo contar? A ver, ¿qué dice el chat por ahí? Bueno, claro, claro, el chat están viéndote como nunca, dice, madre mía, qué fino que está José Manuel, vaya pelazo que tiene José Manuel, quiero cuidarme como él. No, no, te ven como nunca, tío, porque claro, tú has querido seguir con todo este mundo y claro, la gente del deporte te ha perdido un poco la pista, aunque te sigan en redes, ¿no? Porque te has querido alejar mucho del foco futbolístico, que me parece muy inteligente, porque vives desintoxicado de todo y muy tranquilo. Y la gente te había perdido un poco. Y claro, cuando te han visto, han flipado. Y, hostia, ¿cómo está? Mira, yo te voy a contar cositas para esta gente así y tal. Una cosa que sí es cierto, que desde que me corté el pelo, paso desapercibido por la calle. Claro, no te conocen. Porque tenía además una imagen muy, muy marcada, donde tenía pues las trenzas y ya cualquiera que tenía trenza era pinto, ¿no? Era como ya tal. Y además tenía también una especie de perilla que me hacía más malote. Bueno, yo soy un barrio de los milagros. Algo de malote tengo, pero ya me ha convertido un bueno. Ya soy más bueno, ya soy padre de familia. Uno, yo siempre digo, dice, no, es que yo soy así, así moriré. No, por Dios. Uno puede mejorar. Siempre tienes que ser la mejor versión tuya. Cada mañana yo me levanto, yo me levanto a las cinco y cuarto, cinco, cinco y cuarto de la mañana y leo cosas que me motivan para seguir adelante. Y es lo que habíamos hablado en principio, que estaba todo un poquito ahí, que no se veía por el internet, que no lo había apagado. Entonces, yo lo hago para motivar, necesitar, porque me encanta, porque voy a las clases, yo hago clases en el puerto de Santa María presenciales, donde yo creo que si tengo que poner en un termómetro, de medir quién se lo pasa mejor. Si el alumno o yo, yo creo que ganaría yo. Pero tampoco quiero en este caso, porque me lo paso, soy feliz, me divierto, les llevo pasos nuevos que ellos están motivados y tienen ganas de entrenar. Entonces, para toda esta gente que dice todo eso y que no me conoce realmente, claro, yo hago música desde que tenía 14 años. Hoy cumplo, hoy, hoy cumplo 48 años. Me siento como si tuviera 14 años, o sea, con la misma ambición, con la misma ilusión, con la misma pasión. ¿Qué fácil es? Nadie, nadie, nadie regala nada. Todo te lo tienes que buscar tú. Lo importante es, poco a poco, en el camino, ir disfrutando de lo que te gusta hacer. Afortunadamente, claro, y si quieres dedicarte a lo que te gusta hacer, tienes que hacer triple esfuerzo. Totalmente. Eso es una cosa que la gente muchas veces no entiende. Dice que yo quiero hacer esto, ya, pero que tiene que tener consecuencias. Entonces, yo todas esas cosas siempre intento transmitirlas porque es lo que me ayuda a mí en la vida. Me ayuda a mí. Yo, mi pensamiento cambió mucho, 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 mucho. O sea, yo di como un vuelco total en vivo. Yo estuve nueve años y medio en vivo jugando y hubo momentos en el que yo entrenaba. Y yo soy, yo digo que yo no tengo talento, pero a pesar y a cansino no me gana nadie. Y a entrenar, pues me encanta entrenar. Es lo que decía, entreno, entreno, entreno. Y veía que muchas veces no se compensaba todo el trabajo que yo daba con lo que recibía. Estaba suplente, no jugaba, yo decía, guau, que me dudaba de si me merece la pena estar en vivo, fuera de mi familia, de mis amigos, sacrificarme tanto. Entonces, yo llevo un momento que toque fondo, yo toque fondo. Y afortunadamente yo con mi mujer llevo desde los 15, 16 años llevo con mi mujer, con mi mujer. Ella dice que la mujer no puede decir la edad, pero yo lo voy a decir. Mi mujer tiene la misma edad que yo el mes que viene cumple, ¿vale? O sea, somos de la misma edad. Y estamos desde los 15, 16 años juntos. Bravún. Y qué ocurre, que ella me bancó a muerte allí en vivo. Y yo le dije, necesito, necesito cambiar mi mente. Necesito, estoy, 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 estoy a fondo. No estoy motivado, estoy, como que quiero dejarlo todo, tirarla todo a edad. ¿Y quién te ayudó? ¿Cómo? ¿Y quién te ayudó en ese momento, a salir de ese momento? Bueno, mi mujer me ha apoyado en todo. Y yo, en un día que iba del entrenamiento, a la madroa, que se llama la madroa, donde se entrena allí en vivo. Pues, en un sitio vi un cartel que decía, curso de meditación. Y yo le dije a mi mujer, he visto yendo para entrenamiento un curso de meditación. Y me dice ella, yo voy contigo, vamos a hacer un abrazo. Y ella me apoyó en todo, nos apuntamos y tuve un momento de lucidez, donde mi mente cambió, pero radical. A partir de ahí, a partir de ahí, cambié mi pensamiento, que es muy importante, porque al final es el poder de la atracción. Donde cuando tú piensas en positivo y das positivo, das cosas, vas a recibir eso o más. Y empezó a cambiarme la vida. Empecé a jugar de titular, acabé ganando un Zamora, acabé como capitán. Muy querido, y yo queriendo mucho a la ciudad. De ahí, fíjate, pasa que también me ficha el Barcelona. Hago el sextete con el Barcelona, en el momento que cuando llego, me dice, Siki Bergui Distein, que estaba antes del secretario técnico. En aquella, cuando yo llego, me dijo, por fin te tenemos. Y yo así, con cara de asombrante, y tú, ¿cómo que por fin? Me hubiera traído antes, cabrones. Uy, perdón, no se puede decir eso, ¿no? Aquí se puede decir de todo. En Twitch, aquí no hay ningún problema. Y uno me puede decir eso. ¿Qué ha pasado? Y dice, vos, que queríamos traerte hace muchos años. Y lo que pasa es que cuando ganaste esa moveta, el Celta dijo que tú eras intocable. Tú eras ahí, un baluarte muy grande, para el vestuario, era el capitán del barco, y no te podían dejar ir. Yo no sabía nada, tal. Bueno, todo el mundo, llegaste muy tarde, llegué con 31 años. Y llegaste, no, llegué en el momento perfecto. En tu madurez. Llegué cuando tú querías llegar, ¿sabes? Entonces, esas son cosas que yo le digo a la gente, hay que saber esperar. El tiempo es perfecto. Lo que pasa es que no sabemos todos esperar. No sabemos todo el mundo decir, queremos los resultados ya, aquí y ahora. Y eso es imposible. Eso es imposible. Porque todo hay que trabajarlo, lo que estaba hablando antes, que se resume, es que nadie te regala nada. Nadie te regala nada. Te lo tienes que ir a buscar tú. Y lo mejor es buscártelo con una sonrisa. Porque esa sonrisa va a contagiar a otra persona. Esa persona algún día se acordará de ti. Y algún día te echará una mano diciendo, ostras, pues me acuerdo que tú, cuando iba por la calle, me dijiste una cosa muy simple, que me hizo cambiar mi vida, que me hizo ir al trabajo, al examen, que es lo que me dicen a mí continuamente, me voy al trabajo, a hacer un examen, me voy a hacer una prueba, me voy con ilusión. Es decir, puedo, puedo. Entonces, más bonito que eso, yo creo que hay muy poquitas cosas. Así que imagínate, estoy más joven. Ahora cumplo 18 años. 18 años, has dicho antes, ¿no? Sí, 18. 18 cada pata, cabrón. 18 cada pata. Ojalá, ojalá. Es verdad, unos cuantos más, unos cuantos más, unos cuantos más. No, no. Oye, tienes que abrir vía en esto de Twitch. Porque con la labia que tienes, la gracia que tienes y el contenido que tienes, cuidado. Aburro, aburro. No, al contrario, al contrario. Que quiero decir, que con lo que has llegado a vivir y con lo bien que te explicas y cómo convences a la gente y esos mensajes positivos que envías a través de tus redes sociales cada día, tienes aquí este punto de que hay aquí un negocio que puedes explotar también, que a lo mejor no está explotado aún, ¿eh? Porque es tu primera vez en un canal de Twitch, José Manuel, hoy. Sí, es mi primera vez. Y ya has visto que he tenido problemas, he tenido problemas para conectarme. Nada. Y afortunadamente, como se me encendió la bombilla, de que yo te veía la cara así un poquito como diciendo, no, no, estamos enterando de nada, está todo cortado. Sí, sí, sí. Yo me veía a mí mismo así. El giro ha ido perfecto. El giro ha ido perfecto. Y el giro, me voy corriendo abajo porque aquí es donde yo doy mi clase online para la gente. O sea, la gente que quiera probar P13Fit puede probarlo online, p13fit.com. Entonces, ahí se me encendió la bombilla y digo, me voy para abajo corriendo. Por eso te dije, dame dos minutos. No, 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 perfecto. Ha ido perfecto. Ha ido perfecto. Y no te voy a molestar más porque hemos quedado las dos y media que te tienes que ir a comer con tu mujer a celebrar el cumpleaños. Y digo, por favor, no le vamos a molestar más. José Manuel, me alegro de verte tan joven, tan feliz, tan contento, tan positivo con la vida y con estos momentos de que hoy, que es un día en Barcelona donde aquí está la cosa quemando por todos los sitios, porque con el pobre míster hay nervios de lo que has dicho, de que la gente quiere resultados ya, la gente quiere que todo vaya bien. Y cuando hay un pequeño bache, la gente se lo va a cargar todo, ¿no? Pues que se tiene que tener un poquito más de tranquilidad. Que la vida y el fútbol dan muchas gracias. Te voy a contar una cosa antes que termine, ¿vale? Ya voy a llegar tarde a la comida con mi mujer. Que nos perdone cinco minutos. Cinco minutos. Mira, ¿sabe qué es lo que estábamos hablando? Eso de la actitud positiva es muy importante y que el míster es lo que tiene que tener respaldo. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente con Guardiola. El primer año, en los dos primeros partidos no habíamos ganado, habíamos hecho una derrota y un empate. Lo querían ahorcar, lo querían matar. Ah, menos mal, afortunadamente, que todos se equivocaron y siguieron y los resultados están ahí. Hay que estar a la gente para apoyarla, para respetarla. Yo una cosa que no entendía tampoco, y es una mentalidad, y me perdona todo el mundo, lo hago con todo el respeto y todo el cariño, por favor. Pero, por ejemplo, los andaluces somos como, tenemos una personalidad tal, como los sudamericanos, ¿no?, que conectamos mucho. Y a mí me pareció una cosa muy curiosa en Barcelona, en Cataluña en general, o por lo menos con los culés, ¿qué es lo que me di cuenta? Yo venía del Celta cuando me fichas, yo había bajado a segunda, había subido, y era todo como, vamos adelante, un 1-0 se puede resolver, aguantamos, le echábamos un par de bolas para adelante y tal. ¿Qué ocurre? Me di cuenta que nosotros en el Barcelona, cuando yo llego, había una actitud en el ambiente de que con un 4-0 te marcaban un gol y hacía, uy, 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 que nos remontan, uy, 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 mi pelota, uy, 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 nos remontan. Ya me encargo yo de perder tiempo, 7.000 minutos se hace falta. O sea, yo entiendo muchas cosas y la gente, la mentalidad, ahí era como 4-0 o 5-0, de igual, 6-0, 6-1, ostras, uy, 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 y esa es la mentalidad que yo me encontré en Barcelona. Cambió mucho con la actitud todo eso. Me acuerdo de cuando era el noviembre negro, ostras, el noviembre negro, y ya era que todo el mundo teníamos que perder. Y se te mete en la cabeza, y como se te mete en la cabeza, empiezas a perder, ¿vale? Entonces, eso es una cosa de mentalidad que yo me encontré con los aficionados del Barcelona. Con los cúreos, totalmente. Yo creo que, como siempre digo, lo comentaba antes, no es que somos así. Siempre podemos tener nuestra mejor versión de cada uno de nosotros. Y en esta ocasión creo que, poniendo a la afición del Barcelona, los que piensan aún todavía sí, que ya todo ha cambiado, sí que es verdad que me importa que haya un cambio, ¿ok? Pero tenemos que apoyar a nuestra gente. Lo que tú piensas en tu hijo, si va a ser algo malo, y tú le estás machacando continuamente, al revés, tienes que apoyarlo, si no lo apoyas. Entonces, qué padre eres, primero. Y en este caso, la afición muchas veces no sabe lo importante que es para nosotros los jugadores de sentir cuando hemos hecho una cagada, que yo me he comido goles de todos colores, pero la afición no se da cuenta de lo importante que es que en la siguiente pelota te aplaudan y te den ánimo antes que te sirven, ¿sabes? Porque tu confianza, tú eres humano, y tu confianza te empiezas a hacer un caparazón, una burbuja, y empiezas a decir, nada, ya no escucho nada, no, si tienes a tu mente, me parece bien cuando lo hace la afición contraria, ¿sabes? Totalmente. O sea, cuando la afición contraria me aplaude, va a la señal. Y te lo dice un tío que tiene ahí un sextete, que tiene un sextete y que vivió de las mejores épocas en el Barça. Un sextete, pero no te quede corto, tengo un sextete, tengo un Zamora, tengo una Intertoto y tengo un Grammy. No te quede corto. Perdón, 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 saquemos el currículum. Te voy a decir una cosa, si esto a alguien se lo hace llegar al míster, que te inviten un día y vienes a hacer una charla, que ayer dijo que había bloqueo mental. Vienes tú y con tres charlas de las tuyas los desbloqueas rápido. No, José Manuel, te lo digo de verdad. Hostia, no, no, es que ahora tiene cojones que tenga que venir un tío de fuera a decir realmente cómo es el culé. Has hecho un retrato perfecto de lo que es el culé. De ese 4-0-4-1, hay, 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 hay que trampatan, hay que trampatan. Y es así, es así. Por desgracia hay ese miedo siempre. Yo me encontré esa situación. A mí me parecía súper rara. O sea, de verdad, yo me he encontrado con un 0-0. O incluso íbamos perdiendo y siempre estábamos con la motivación que íbamos a remontar, remontar. También el culé, cuando ya empieza perdiendo, uy, ya desastre, tal. Entonces, yo creo que eso se puede cambiar. Todos mejoramos. Y fíjate, con la era Guardiola se cambió el fútbol. O sea, el portero no ha tocado más veces la pelota con el pie en la vida. Me acuerdo las charlas que nos daba a Víctor Valdez y a mí, que yo decía, Víctor, ¿pero estamos locos o qué? Y dice, sí, sí. Y yo digo, yo técnicamente voy justito, ¿viste? Digo, lo único que tengo, unos huevos como un piano. Y dice, eso es lo único que yo quiero, que tú tengas huevos como un piano. Porque para hacer lo que te voy a pedir, cuando vengan los delanteros y tú pares la pelota, y que vengan y esperes, 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 hasta que los tengas laditos y después tú centrares, ¿verdad? Eso no hay que tener técnica. Eso que tiene huevos como melones. Y digo, pues para eso... Los tengo ya dispuestos. Tengo un camión ahí que me trae los huevos. Qué grande. Yo creo... Escúchame. Yo creo que las ambulancias en esa época, para las personas que tenían un poquito de taquicardia, algunos me cargué de las gradas. Algún recorte que tuviste, sí. Pinto, por Dios, ¿pero qué está haciendo? Pinto, ya vea que por favor, por favor. Sí, sí, sí. Está loco este tipo. Pero ahí estaban los melones, aguantando fuertemente, y que eso fue lo que lo que aguantó. Qué grande. Y funcionó, que sí funcionó. Total. Se cambió la manera de jugar al fútbol. O sea, mira a los porteros cómo juegan hoy en día. Sí, sí. Cómo jugábamos nosotros y solamente, solamente jugó toda la Barcelona. Y los huevazos del penalti en Mallorca famosa y el pinto de inflexión y todo lo que nos diste. El pinto de inflexión me acuerdo perfectamente. Todavía me lo recuerdan, ¿eh? Hombre, y porque te has cortado el pelo, porque si no te lo recordarían más. Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que eso es experiencia de la calle, ¿sabes? Porque al final yo lo único que hice es analizar. Yo soy muy analítico, eso sí que es cierto, ¿no? Soy muy analítico y yo en un penalti es cuestión de suerte. O sea, es muy difícil que un portero, el portero tiene todas las de perder. Pero yo sabía eso y eso lo entendí a la perfección. Y dije, ok, pues si el portero tiene, yo tengo la que perder. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, pues por lo menos hacer dudar al delantero. Porque el delantero sí que tiene la presión, el portero no tiene la presión. Al portero le marca un gol de penalti y es normal, ¿ok? El jugador, si falla un penalti, tiene la presión. Pues yo dije, bueno, pues vamos a intentar apretar esa presión. Totalmente. Y a mí se me ocurrió decirle dónde, bueno, primero preguntarle, porque esto no lo sabe. Nadie, porque en verdad salen a mayo señalando así para el ladito. Pero yo me voy primero para decirle, ¿dónde vas a tirar el penalti? Tú le dices a Martí, cabrón. Vas a Martí y le dices... Vaya huevazo, realmente tienes melones, cabrón. Yo digo, ¿dónde vas a tirar el penalti? Claro, evidentemente él se ríe, ¿no? Si no te lo voy a decir. Y digo, pero ¿dónde lo vas a tirar? Y como no me contestaba, pues se me ocurrió decir, como tú no me dices, yo te voy a decir dónde me voy a tirar yo. Y entonces me fui a la portería y le dije, yo me voy para allá. Y así, lo único que recibe todo el juego es que yo hago este gesto. Pero yo antes le digo, como tú no me dices dónde me lo vas a tirar, yo te voy a decir dónde yo me voy a tirar. Pero yo me tiré de verdad ahí, o sea, yo no lo mentí. La suerte es que, bueno, le di con el pie porque realmente no iba a ese lado, a ese lado. Pero sí que cubrí un poquito y le di ahí con el pie y bueno, y se convirtió en el pinto de inflexión que era el noviembre, el noviembre negro. Totalmente. Que era cuando todos los cureres decíamos, íbamos los primeros, íbamos a estar, y era como no, 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 no. Bueno, pasó eso y volvimos a con confianza el pinto. Sí, me acuerdo perfectamente de eso que después de ahí ganamos. El primer trofeo de la era guardiola, del septete, la Copa del Rey. Un mito, Férez, un mito. Aprovechar la comida con la familia, disfrutar de tu cumpleaños, agradezco esta charla. Cuando quieras tienes el canal aquí abierto para animarnos, para motivarnos, para darnos unas clases y, te lo digo, 2024 objetivo que en alguno de los eventos que tengamos te tienes que venir para Barcelona y montamos ahí un récord, ya sea en un sitio público, en un sitio cerrado, donde sea. Bueno, espero, a ver si tú tienes melones ahora. Yo voy a intentarlo, miraré ahí una cuerdecita que tiene mi mujer, le pediré, Liz, a ver, déjame a ver que voy a intentar hacer esto de pinto, a ver qué tal me sale. Lo grabaremos y sale bien, ya te lo pasaremos. Cuídate mucho. Muchas gracias a ti, Gerard, por ser tan respetuoso, porque hablamos de que no vamos a hablar de fútbol y en verdad no hemos hablado de fútbol, hemos hablado de anécdotas. Gracias por respetarme, a todo el mundo, pues, aprovechar y decirle que, por favor, vean el nuevo videoclip venenoso de tu pinto guajín, por favor, ¿vale? Y probar el nuevo entrenamiento. Ya está. Con esto nos vamos. A ver, espérate, que lo tengo aquí. Ay, ahora se me ha ido aquí, ¿ves? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.